¡Hola chicos! ¿Cómo están? Mi nombre es Claudio Piña y sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de Devil May Cry 4. Así que ahora chicos, vamos a empezar. Perfecto chicos. Vamos a empezar a misión 3, si mi memoria no me falla o no, claro. Aunque lo haya jugado hace algún ratito, no más el otro episodio, pero no importa. Hablando de en serio. Ya chicos, vamos. Misión 3, el regreso del diablo. Uy, somete al dragón que moneda el bosque con su maldad. Uy, ya chicos, vamos. Después de ahí voy a comprar más habilidades, lo que pasa es que me hace falta almas orgullosas, ¿vale? El poder del maestro del bosque te impide escapar. Ya, está bien. Ya. Vamos acá. Ya. Ya. Ya, vamos a ver que onda chicos porque la verdad no me acuerdo mucho de esta... De esta etapa, ¿saben? Sí Ya, perfecto Voy a cambiar de estilo Para romper esto Ya, perfecto Ya, bien Ya, hay otra cosa ahí Ya, no hizo retroceder Ya, perfecto Voy a devolver un poco porque Me di cuenta de que atrás también había una de esas cosas, ¿saben? Sí Si no voy a tener que bajar hacia abajo ¿Saben? Sí Sospecho que eso tengo que hacer Ah, ya Ya, perfecto Voy a tener que bajar, chicos Sí Pero antes quiero investigar algo Primero voy a saltar acá, ¿vale? Sí Ah, ya no, chicos No, 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 no Me estoy perdiendo, ¿saben? De verdad, casi careta que el nuevo juego de M.I.C.R.I. 4 Y no me acuerdo de esta parte Aunque la parte de jugabilidad me la sé Porque primero Estoy jugando mucho al 3, como le estaba diciendo Entonces para mí se vuelve más fácil Ya, entonces tengo que bajar por acá Claro Chicos, palomitas a la mano Mi impresión es que este nivel va a ser ultra largo, chicos Ultra largo Así que palomitas a la mano Ya 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 Ya, perfecto Cambio de habilidad Lo hemos puesto Pero antes chicos voy a investigar Por acá, vale Ya, no podemos utilizar No utilizar sino no podemos golpear Esta estatua, claro Por tus propias fuerzas Nosotras nunca podrás derrotar En posesión de otros está el poder Que te puede ayudar Ok Ya, una puerta, ya, perfecto Ah, ya vale chicos No es por acá No, no es por acá Ya Entonces íbamos bien chicos, la verdad Uy, el medioso abrazo que le da Le quita casi la mitad de vida de los enemigos Que bacán En serio, que bacán chicos Ya Ya, no hay nada Ni por ahí, ni por allá Ya, está bien Ya Ya Me di cuenta que había algo ahí chicos Momento Ya, perfecto Cambiamos de habilidad Ya Ya Tomo eso Ya, está bien Ya, está bien Ya ¡Vamos! ¡Ah! ¡Dios mío, chicos! ¡Que esto está difícil! ¡Cuidado ahí! ¡Bien, chicos! Yo creo que esta misión va a ser difícil, ¿saben? ¡Sí! Va a estar muy difícil esta misión, ¿saben? ¡Sí! Va a estar complicadísima Ya Más gemas Antes de seguir quiero investigar acá, chicos De aquí no me dice nada Porque seguramente aquí ya no hay que hacer nada, claro No hay que reanimar esas estatuas Ya ¡Oh, oh, oh, oh! Lo hice rápido, chicos, porque aparecieron estas cosas de acá Y yo no quiero Ya, perfecto Perfecto, chicos, sigamos Ya, que hay más Ya, perfecto Cambio de habilidad Ah, ya, perfecto, chicos No, por acá no se puede Está bien No, no, no Aquí está totalmente bloqueado, chicos Ya, entonces es por acá Claro, es por acá Ya, está bien Ay, no ¡No! ¡No! ¡Toma! 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 ¡Lo siento chicos por estar concentrado! ¡Toma! 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 ¡Bien chicos! ¡Perfecto! Lo siento chicos que tengo que estar concentrado porque esta misión es muy difícil, de verdad que muy difícil De verdad que sí Entonces tengo que estar un poquito pendiente, ¿saben? Si eso es Ya, ahí cambiamos un poco Ya Ahí cambiamos Ya, ahí hay más, perfecto Ya, más gemitas Más gemitas, aparecí, ya no hay más gemitas chicos, ya Nos vamos entonces Aquí estaba la misión secreta o no, claro Momento, momento Ya, perfecto Ahí me curé un poquito más Ya, perfecto Me cambio acá A ver, veamos que onda acá chicos Misión secreta 5, rascacielos Llega a la meta subiendo hasta arriba Aquí será diferente chicos, o será igual A ver Ah, no, aquí tengo que hacerla con Nero, sí o sí chicos No, aquí tengo que hacerlo con Nero, sí o sí Esta misión es exclusivamente de Nero chicos Claro No No lo voy a lograr, ¿saben? Para nada ¿Qué onda? Ah Toma 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 Ay, me equivoqué chicos No Que soy pajarón Toma 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 Bien chicos A ver Déjenme ver por dónde ir primero, ¿saben? Claro, estoy un poquito perdido Hablando en serio Ya, hay una puerta ¿Qué es todo de acá? A ver Ya, está bien Por acá no es chicos No, por acá no es Ya Y por acá, ¿será por acá o no? A ver Ay, no me equivoqué chicos ¿Qué onda? Comenzando el viaje Comenzando el viaje Vamos a matar a los chicos Voy a ganar más gemas Toma 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 Vamos a esperar un poquito que vengan Nooo, está muy concentrado chicos Toma, 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 toma Toma, toma Bien chicos, perfecto Me equivoqué Era con el rotón Ay, pero no me equivoqué de botón Ya no importa, me dejé un fruto chicos, Dios santo Tienen que cambiar un poco, les digo una cosa El... Los controles Sí Chicos, me esperan un momento, yo creo que será mejor eso Voy a cambiar los controles Y vuelvo al tiro Un momento, por favor Bien chicos, ahora sí Ahora sí, porque a mí me gusta Como a mí me gusta Bien chicos Cambio el arma con esto Ya, perfecto Vamos Ya, perfecto Ah, ya, bacán chicos Otra... Estatua Ya... Tomamos esas gemas Perfecto 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 Chicos La verdad no sé Cuántas... Jaja Cuántos pedazos de gemas tengo Saben, sí La verdad No lo sé Antes de avanzar Voy a revisar acá arriba mejor Vale chicos Ya... Ya... Ya, perfecto Ya... Ya... Quiero ver lo que hay acá chicos La verdad Por eso retrocedí un poco Ay, ay, ay Ya sé dónde estoy Ya sé dónde estoy No Por acá no es Entonces... Yo creo que tiene que ser por acá o no Claro Claro Cuidado Perfecto chicos Ahí destruimos esos engendros Bien... Ya... Aquí prácticamente Debe ser como lo mismo, ¿no? Claro... Antes voy a destruir esto Ya no sabemos el código Así que... Aquí... Debe ser un poco... Más fácil Bueno, suponiendo Porque la verdad No lo sé chicos Ya está bien Ya está bien Ahora tiene que ser por... Acá chicos O no Claro Supongo Porque no lo sé Ay, no chicos No era acá No era Acá Oh, no sé qué me pasó Que por eso estuve como mirando un poco Parece que me saltó un poco de saliva Nada que ver Ja, ja Ahora Cambio de este Ya, perfecto Ahí está Ya A ver chicos Sigamos Ya No era por ahí Ya Está bien No No Ya Ya ¡No me doy alma! ¡Capo! Toma Ya, perfecto Mejor cambio de habilidad, chicos Mejor coloco esta Porque aquí es más fácil esquivar Hacia el lado, chicos Es más rápido, ¿saben? Es más ágil Más ágil que el Devil May Cry 3, ¿saben? Ya Entonces, si no es por aquí Yo creo que tiene que ser por acá, ¿no? Claro Ya sabemos que es derecho Igual como antes Vale, eso ya lo sabemos Por allá no puede ser Entonces tiene que ser por acá Bueno, suponiendo, chicos Porque la verdad no lo sé No, chicos, no es por acá Dios Cuidado Cuidado Toma Ya, está bien Perfecto No hay nada por acá arriba Algún medallón o algo Miren, chicos, arriba hay algo No puedo creerlo Bien, chicos Tenemos, al parecer Tres fragmentos de La gema azul Bien Bien ¡Ahí no! Por favor Toma, ahí sí Dios mío chicos, qué difícil está esto De verdad que está complicadísimo No me gustan estos seres, ¿saben? No, de verdad que no Ya chicos, entonces La pellería sería Seguir recto a lo mejor Claro Seguir recto Irnos por acá a lo mejor, claro Claro, si sirvió bien Me acordé justo cuando jugábamos Con Nero que se podía retroceder Ahora tenemos que ver si es A la derecha o a la izquierda chicos Vamos a probar acá primero entonces Porque como les dije Yo no me acuerdo mucho Ah, no chicos Era al otro lado Ya, está bien Ya chicos, perfecto Ahí lo hice Toma Ya, aquí no hay nada Ya, está bien, está bien Aquí no había nada chicos Ya, ya, ya Ya, ya Cuidado Toma Ya, ya Ya, ya Ya, ya Entonces Que tenemos que hacer Tenemos que seguir derecho Vale Derecho, derecho Ya, perfecto Tenemos que seguir hacia acá Ahora tenemos que ir hacia la derecha Claro Claro Y yo creo que de nuevo A la izquierda O no Será así o no A ver, no lo sé chicos A ver, veamos A ver, por favor, por favor Ay, no No, no puedo creerlo No, no puedo creerlo chicos No, por favor Toma Perfecto chicos Ya Cambio de arma No, me equivoqué de arma chicos Cambio de arma Ah, no alcancé chicos Cuidado Toma Bien chicos Ahora sí Ya Entonces ahora Tengo que seguir Derecho Claro Tengo que seguir derecho Tengo que hacerlo Hacia atrás Vale Tengo que seguir Por acá A lo mejor Y chicos Una consulta Y si tengo que pasar De nuevo por ahí Nuevamente Que la verdad Eso yo no me acuerdo Mucho Será posible o no Será posible Que me volviste En lo correcto Que tengamos que pasar De nuevamente Por acá O Hasta le echa Muyando A ver Que me acordé De que Eh Dios santo Era eso Sí chicos Estaba bien Dios Ya chicos Con las gemas Que tenemos Además podemos Comprar cositas A ver Rebellion No Todavía no Pistolas No Coyote Todavía no Estilos Me falta mucho Todavía Aquí lo mismo Aquí lo mismo Aquí lo mismo Diver Trigger Eso Eso ya lo tengo Habilidades Ya No Eso no lo voy a comprar Pistolas Oh Me voy con la coyote No que no tengo Para la coyote Ya chicos Me voy a comprar Esta habilidad Me voy a objetos Ya que tengo Ya que tengo 26 mil Voy a comprarme Otra gema azul Por si acaso Ya Perfecto Tengo suficiente De esa Esa también Este año final También Este viaje También Perfecto Tengo una estrella dorada Por si acaso Igual me voy a comprarme Otra Aprovechando el viaje Que tengo Y Nos vamos Chicos Me tengo que acordar Que ahora es el R1 Me acostumbré al R2 ¿Saben? Me acostumbré al R2 No puede ser Por eso yo había cambiado De La configuración De los controles Chicos Ja ja Ya Está bien Ya Perfecto Ya Ya No Vamos a enfrentar A la dragona Del bosque Chicos Ja ja Esto yo no me acordaba Mucho Lo admito Aquí el enfrentamiento Chicos Es más directo A comparación Con Nero Que no era tan directo Y uno podía utilizar Las pistolas ¿Saben? Claro Yo creo que en el nuevo Devil May Cry Que Ya Va a salir Bueno Ya Debió haber salido En el momento Que ustedes Están viendo Este video Supongo Que tiene que ser así Bueno Yo lo voy a subir De todas maneras Al canal Pero Acuérdense Que yo estoy grabando En el 2018 Estos videos Estoy super A modo futurista ¿Saben? Grabando estos videos Vale Al chico Lo van a enfrentar La dragona Cambio de Perfecto Ay Como no va a saltar Ahora 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 Corre 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 Bien Chicos Ahora si Exeter 21 21 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Salta Dante! ¡Bien, chicos! ¡Ay, por favor! ¡Cambio de arma! ¡Cambio de arma! ¡Bien, chicos! ¡Cuidado! ¡Ay, no! ¡Por favor! ¡Cuidado! ¡Bien, chicos! ¡La derrotamos! ¡Bien! ¡Ja, ja! ¡Perfecto! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Adiós, señorita! ¡Ja, ja, ja! ¡Perfecto! ¡Bien, chicos! ¡Bien, bien, bien! ¡Excelente, chicos! ¡Excelente! Tenemos otra arma nueva que vamos a utilizar junto con Mr. Rebellion, ¿vale, chicos? Voy a ocupar esta nueva arma para probarla, ¿vale, chicos? Sí Vamos a ver si nos alcanza el puntaje para poder comprarle esas habilidades Que la verdad se ve bastante buena, ¿saben? ¡Ja, ja! Hablando en serio, se ve muy bueno esto ¿Qué va a hacer? ¡Ah, ya! Está probando su nuevo juguetito, Dante ¡Ja, ja! ¡Qué bacán! ¡Perfecto, chicos! ¡Vos a ir! Ah, destruido la puerta, a ver Gil Muffet Así se llama, ¿no? Claro, un arma de avión ¿De algo de boa? No voy a querer salir las palabras, chicos ¡Ja, chacarro! Un arma diabólica que absorbe material orgánico Y le transforma en acero Es capaz de generar potentes impactos Gil James Así se llama Gil James Combo A Stand en el suelo Pulsa triángulo, 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 triángulo O sea, I, I, I Si estuvieran jugando Con un... Justin de Play O con un... Justin de Xbox Claro, una cosa así Pisa el cuello a tu enemigo Con este poderoso golpe de gracia Puedes aumentar la potencia de cualquier parte del combo Manteniendo pulsado Y Cambio de espada Pulsa RT para cambiar de arma blanca Ok Y hay un mosco que me está molestando Me está yendo Ni, 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 ni Ja, ja Ya, perfecto Ahí tenemos más gemas Ya Ya, perfecto Ah, es verdad Chicos En serio La única cosa que sabe hacer Ya Me estoy deseando Ah, miren ustedes Puedo esquivar hacia atrás Si hay un enemigo que me está Molestando Ah, perfecto Ya Voy a romper esto Necesito todas las gemas necesarias Estaba probando ahí la nueva arma de Dante Claro Ja, ja Ok Acá hay más armas Ya, perfecto ¿Dónde hay más Frutas? Ahí hay otra fruta Bueno, no es una fruta chicos La verdad Yo le llamo fruta Pero no lo es Ya, perfecto Y la avanzamos chicos Excelente Esperemos que punta es que haber obtenido A ver Uy, dolor de guata Ya, perfecto Ah, ya Buena, buena, buena Esa, buena esa Ah Chuta Yo pensaba que me No lo íbamos a lograr chicos Saben ya chicos Yo creo que vamos a dejar hasta acá Este episodio Sobre David McCray 4 Espero que les haya gustado Y por supuesto Nos vamos a estar viendo En el siguiente Así que por favor Suscríbanse De los me gusta en YouTube Y eso ha sido todo chicos Así que Adiós No lo íbamos a lo íbamos a los